Os voy a mostrar hoy un artilugio mágico que considero muy interesante para los que se inician en el mundo de la magia. Consiste en una cajita de plástico con dos orificios por los que se introduce una cuerda que se ha podido dar a examinar. Una vez introducida, decimos al público que elija una zona de la cuerda donde nos quedamos detenidos. Por aquí, por allá, por aquí, aquí está. Pues ahora la caja actúa como una cizalla y cortamos la cuerda en dos. Como se ve, queda perfectamente cortada y se ven los extremos seccionados. Bueno, volvemos ahora la cajita a su posición original. Unos pases mágicos y asombrosamente la cuerda queda restituida y se puede dar a examinar. Es un juego fácil y automático, lo cual no quiere decir que no requiera ensayos previos.